Hola, soy Gilberto Cardoso Martínez y ya no tengo ningún límite. Él es Gilberto, queretano de nacimiento. Su incursión en el judo comenzó desde los 11 años y desde entonces su preparación no ha conocido barreras. Y pues he llegado a competencias internacionales como lo son Panamericanos, mundiales, tanto junior como senior y pues los campeonatos nacionales de aquí de México. Durante su carrera como atleta ha tenido que sacrificar muchas cosas como tiempos de diversión por querer llegar hasta lo más alto. Desde temprana edad estar fuera de casa o tener que estar entrenando tres veces al día, apenas tener tiempo para descansar, combinarlo con la escuela y pues yo creo que nada más eso, de ahí en fuera es un lindo proceso. Incluso debido al confinamiento tuvo que regresar de Europa pero no dejó su entrenamiento y hoy es una de las jóvenes promesas de judo para representar a México a nivel internacional. Yo creo que poner a México en lo alto y a Querétaro sobre todo también. Waldo Maya ¡Gracias!